Bueno, vamos a hablar de las películas clásicas de Disney que a mí me enamoraron y acá todas las niñas nos hicieron soñar. La Bella y la Bestia, Bambi, Pinocho y marcaron la infancia de muchos, La Sirenita. Pero nosotros solemos recordarlas con cariño, ¿verdad? Pero por supuesto, a mí me encanta, eso es parte fundamental en la vida de cualquier niño. Bueno, ahora te voy a preguntar algo que no pienses que estoy loca, pero estas películas de Disney, ¿ahora sabes quién es Tim Burton? Bueno, claro, es el director de las famosas películas animadas como Corpse Bride y Nightmare Before Christmas. ¿Pero qué tiene que ver esto con Disney? Bueno, ese miedito tiene que ver con Disney porque un ilustrador de Los Ángeles llamado Andrew Tarasov reinventó estas imágenes de los clásicos y las volvió a ilustrar al estilo de Tim Burton. ¿Quieren ver? Vamos a ver estas imágenes. Tenebrosas. A mí me tiene un poco asustada porque no estoy acostumbrada. Lo siento un dálmatas. Al estilo Tim Burton. ¿Muertos? Ay, no, 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 no. Ay, no, pero mira qué flaco. Flaco, con el cuello largo y esos pobres cachorcos. A la Dean, a ver a la Dean, por favor. Además que esa imagen de la Dean me encanta. Ay, no. No, mira a la princesa. Parece el cadáver de la novia. Parece el cadáver de la novia. Es inframundo. Los colores de Tim Burton siempre son el negro, el gris. Vamos a ver Sleeping Beauty, la bella durmiente. No, pero ¿qué es eso? Al estilo Frankenstein. ¿Y cómo despertó a la bella durmiente Tim Burton? Eso es lo que yo quiero saber. Parece spooky Halloween. Parece todo Halloween, sí. Es Halloween, es el estilo de él. Pero me gusta, o sea, es como darle otra mirada a los de Disney, que todo es lindo, colorido. Ay, no, 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 perdón. Mira a la bella y la bestia. Mira a abella. Pero ella es la más linda de todo lo que he visto. Me parece que mantiene su belleza con esos ojos grandes. Ay, la de los granitos, blanca nieve. Mira, pero eso parece la bruja, parece la del espejo. La mala del espejo parece blanca nieve. Ay, Dumbo, Dios mío. Ay, pero Dumbo me gusta, Dumbo me gusta. Sí, pero un elefante flaco. Ay, Pinochito, a ver a Pinochito. Ay, pero eso parece el niño muerto resucitado, Dios mío. Pero parece un ventríloco. ¿Cómo van los muñequitos esos que usan los ventrílocos? Ahí está, pero todos los gustos. Tim Burton también nos hace soñar a los adultos. Esto ya yo creo que es para un público un poco mayor. Y entre gustos no hay disgusto. Pero por supuesto, a mí me gustó. A mí, a mí no mucho.